Especial Foro ICEX 2024 en Capital Radio. Seguimos en Capital Radio desde IFEMA en este día de programación especial en el que les estamos dando cuenta de todo lo que está ocurriendo en este foro ICEX 2024. Otro de los temas capitales que se han abordado en el marco de este foro tiene que ver con las materias primas críticas y nos va a hablar de ello una de las personas que ha participado en ese taller, Andrés Blanco, que es consejero delegado de Excalibur Smart Mapping. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Bueno, lo primero de todo conocerles a ustedes. En Excalibur son líderes en la industria de la geofísica aérea y de mapeo. Cuéntenos un poquito más en detalle exactamente qué es lo que hacen y cómo. Bueno, nosotros mapeamos los recursos naturales con técnicas aerogeofísicas y satelitales. Lo que hacemos son crear mapas de anomalías de dónde están las mayores potencialidades de esos recursos. Cuando hablo de recursos son recursos energéticos subterráneos y puede estar hidrocarburos, que ahora no es el material más atractivo, recursos minerales, recursos minerales estratégicos como los minerales para las baterías, hidrógeno natural, aguas subterráneas, geotermia. Bueno, creamos mapas de anomalías que, bueno, usando un símil, como en medicina, es la medicina nuclear. Tienes tecnologías, la resonancia magnética, tienes los TAC, tienes ecografía, con más o menos resolución. Nosotros tenemos tecnologías con más o menos resolución que embarcamos en helicópteros o en aviones y luego algunas son satelitales. Y se crea un mapa donde los expertos ven dónde hay más o menos posibilidades de encontrar los recursos. En el fondo a ustedes les gusta decir que son una empresa de data, ¿no? Somos una empresa de datos estratégicos. Hasta ahora datos estratégicos subterráneos, en el nuevo plan que estamos poniendo en marcha ahora, datos estratégicos de lo que llamamos capital natural, que es la integración de los recursos subterráneos con los recursos superficiales que tienen que ver con la transición energética y el cambio climático. Ya ahí incorporamos, además de esos recursos energéticos o de aguas que he hablado antes, hablamos de la biodiversidad, de las emisiones de gasos y el potencial solar. Eso se integra en todo ese balance de capital natural. De modo que los clientes de una empresa como Excalibur entiendo que son los gobiernos, ¿no? ¿Aquí en Europa están descubriendo áreas potenciales de recursos naturales críticos? Nosotros trabajamos para gobiernos, aproximadamente el 60% de nuestra facturación son gobiernos y ahí hay gobiernos de economías muy desarrolladas como Estados Unidos, Canadá, Australia. Hay gobiernos de economías potentes en desarrollo como Arabia Saudí o como India o Brasil y hay gobiernos en países en desarrollo o algo muy desarrollados. Para todos ellos, obviamente, el conocimiento de los datos, el conocimiento de dónde está la potencialidad de los recursos estratégicos es clave, pero quizás aún más para los países en desarrollo, porque estos recursos es lo que ellos tienen para poder incorporar modelos de financiación alrededor del potencial de esos recursos. Bueno, materias primas críticas. Este ha sido, digamos, el planteamiento del que ha partido ese taller en el que ha participado. ¿En torno a qué ideas, qué puntos clave ha girado ese taller sobre materias primas críticas? Bueno, obviamente la geopolítica es un tema muy importante, mucho más ahora, porque es un momento muy estratégico en el equilibrio entre los países. Todas las nuevas economías potentes, ahí está Europa, está Estados Unidos, están intentando abordar el proceso de los materiales críticos en competencia con China o con Rusia y eso son ambos temas. Otro de los temas es cómo la empresa española puede posicionarse en la cadena de valor. Y ahí necesariamente hay que hablar de la innovación. La innovación, pero no solo la innovación tecnológica, que es muy importante. Y ahí nosotros estamos creando, por ejemplo, como ejemplo, labs, que son centros de desarrollo tecnológico invirtiendo mucho en inteligencia artificial, en lenguaje de máquinas y en nuevas tecnologías. Pero también la innovación en el modelo de negocio y la innovación en el modelo comercial. Lo que funciona en España no necesariamente funciona afuera. Y lo que funciona en Estados Unidos no necesariamente funciona en Indonesia. Hay que adaptar el modelo a cada país. Y sobre todo hay que estar en el terreno. Y de eso hemos hablado también bastante. Con eso nos quedamos. Andrés Blanco, consejero delegado de Excalibur Smart Mapping. Ha sido un placer. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos.